Quiero denunciar a Karen y la asegura que durante el día no respetan la siesta. Ellas a todo pulmón hablan y gritan así uno esté durmiendo, así sucede siempre. Durante el día en el cuarto infierno no se puede echar uno una siesta. No es por ser lambona ni nada, pero el jefe lo ha dicho claramente. En esta casa de día no se duerme. Segundo, Marta, mi reina, así también como nosotros hacemos, usted pasa de la puerta a su cama. Que alguien me represente, ¿cómo es el chancleteo de la señorita Marta? Con la ocho. ¿Chancleteo? Así. Sí, sí. Y eso no solo es de día, también de noche. Me parece muy injusto porque yo me he quitado los zapatos para entrar y cuidarles el sueño. Normalmente cuando alguien se está pegando una siestica hablamos más despacio. Aparte que aquí nadie bebe para estarse despertando con el mínimo ruido. Aquí todo el mundo ya está bien viejo. El que tiene un sueño que se duerma. Hay 50 cámaras de testigo. Me lavo la de Marta, Marta Pilato. Me lavo las manos y duermo, vea, así normalito. Qué pena, mi amor, yo tengo que limpiar mi nombre. ¿Quiénes las declaran culpables? Son culpables. No, Marta, Marta. ¿Quiénes las declaran inocentes? La señorita Karen y la señorita Natalia Segura son declaradas inocentes. ¡Yo sabía que yo me voy! Esta denuncia va dirigida al señor Kevin alias Marañas Pantera. Yo denuncio a Marañas Pantera porque es muy carero. He sido clienta del señor Pantera. Él es la que más te queja. Y muy agradecida. Él es la que más te queja. ¡Cállate! ¡Cállate! Y muy agradecida porque presta un servicio para quienes tenemos una pereza. Muy bueno. ¡Cállate! Pero te acuso porque me subiste el 100% del precio en la segunda, en el segundo negocio. Claro, porque Pantera va a ver en su turno. Eso es usura, señor. Sí, exactamente. ¿Cómo les parece a ustedes que por tender la cama y barrer medio metro de piso, el señor Pantera quiere cobrar 150 mil pesos? En la Casa de los Famosos, todo vale. Yo antes de entrar a esta casa de los famosos, yo no tenía algo que se llama pecueca. Pecueca. Y él me lavó unos tenis y desde ese día la pecueca entró en mi vida. Y estoy preocupado. Pero, me sucedió lo mismo, pero yo le devolví el producto. Quiere lo declarar inocente. Inocente. Listo. Y para la señorita Marta, desde ahora, 150 mil pesos por parte de zapatos. Y para la señorita Karen. Esto que viene a continuación es un tema severo, porque la señorita Marta tiene una doble denuncia. La primera dice... Denunció a Martica porque últimamente anda muy brava. No le puede decir nada. Bebé, no le hablas a la gente.